Blas One Ramírez 24-7 En Best One Con la princesa de la calle Y Aniris Un hogar, un hogar Para mí está preparado Un hogar, un hogar Lo que siempre he necesitado Un hogar Este día estoy esperando regresar A mi casa estoy caminando En mi casa no habrá problema No hay pobreza ni silla de ruedas No, no más callejones Japones ni apagones No más guerra, pestilencia No más caídos en la violencia No más muerte, no más dolor No más hambre, odio y rencor No habrás temor, discriminación Voz y su raza, religión, color Allá papá no golpea a mamá Allá tus heridas van a salar en rayar Se hace realidad tu sueño Dile a Cristo que sea tu dueño De tal manera de amor Que con su sangre nos rescató Un hogar, un hogar Para mí está preparado Un hogar, un hogar Lo que siempre he necesitado Un hogar Ese día estoy esperando regresar A mi casa estoy caminando No más sida, no más cáncer No más huertas en la calle No más divorción ni codicia Problemas en tu familia No más renta o funerales No más cáncer ni hospitales Oye papá, te voy a cruzar la puerta Oye papá, te entrego mis cuentas Perdónalo que no se dan cuenta Me diste talento y te traigo de vuelta Un hogar, vivir para ti Y una victoria morí para ti Te fuiste, pero no mentiste Cumplirás lo que prometiste Y nunca me ha nacido Me perdiste con tu amor Un hogar, un hogar Para mí está preparado Un hogar, un hogar Lo que siempre he necesitado Un hogar Ese día estoy esperando regresar A mi casa estoy caminando Gracias a Jesús porque Tú tienes otro lugar mejor para mí Esta tierra no es mi casa Hay otro lugar Un hogar, un hogar, un hogar Un hogar, un hogar Yaniris Dile esta gente otra vez Let's go home bro Bless Juan Ramírez 24-7 Para los generales Junto a Yaniris Yes Dupe bueno whoa Jack Y Y Y Y Y